Dividiendo los mares internos, oscuridad y luz Genios versados en palabras entre multitud Desestimados por el pueblo, viandas de los cuervos Conocedores del desierto desde este hemisferio La musa presa de este pacto perpetuo Se sosiegan vientos, wengues, pittectos por el verbo Metáforas de un reino interno, contrapuesto a verno Restauradores de cimientos no perecederos Maestros en el transmutar de malos augurios Cosmovisiones sobrepasan lo que es transitorio En este espacio lleno de injurios y perjurios Traemos quietud en la tormenta, milenarios folios Guardas del código como ortodoxo Del sábado heraldos de lo análogo en la era digital Limpiamos la movida de apariencias Traemos la esencia con congruencia en oro 24K Somos el polo del street lleno de ojos Profetas Conexiones más allá de estrellas y el polvo Profetas Somos el polo del street lleno de ojos Profetas Conexiones más allá de estrellas y el polvo What, 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 profetas Lo anticipé en mi llegada a este universo A los doce años sabía Que movería una sustancia divina con mis hivas Llevo papiros y un báculo que me guían hacia lejanías Desconocidas para un mundo ciego Cruzo mares y continentes con la mente en vuelo No es ningún juego Se cumplió cada profecía Calmó la sed de un pueblo en sequía Con palabras que traen aliento en tiempos de agonía El cielo llora cuando recito estas letanías subterráneas Inunda cada cabaña de Trujelza en el área Dejo marcas Consciente de que todo cambia y se transforma Nuestra ambición sagrada Quebranta la norma No hay mordazas ni formas Que silencien a los profetas en valles de sombras Exclamando su fe Demostrando poderes con voces flamígeras Los elegidos desenmascarando a víboras Somos el polo del street lleno de ojos Profetas Conexiones más allá de estrellas y el polvo Profetas Somos el polo del street lleno de ojos Profetas Conexiones más allá de estrellas y el polvo Promoviendo a la paz Profetas Profetas Sí, sí Open your eyes, kid Word up Profetas Gracias por ver el video